El Manicero Llegó El Manicero El Manicero El Manicero El Manicero El Manicero Por un bebé, por un bebé Con la botellita me pilló Con el alcoholito de rama Que ese se lo traigo yo Para no me vaya a pañar La muchachita me pidió, me aracolito de lavar, y ese se lo trajo yo, para un momento de afán, yo la vi, yo la vi, y ella no me dio. Dándole vueltos loquicinos, yo la vi, yo la vi, y ella no me dio, dándole vueltos loquicinos. La muchachita me pidió, me aracolito de lavar, y ese se lo trajo yo, para un momento de afán, yo la vi, y ella no me dio, 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 y ella no me dio. La muchachita me pidió, me dio, y ella no 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 me dio.